¿Quieres que empiece improvisándolo? Jody Flow está en el micrófono conectando 55, 54, escucha yo, bro Ves que mi flow no es teatro Tienen tristeza, esos sensis besan La lona cuando en esta zona empieza Que yo controla sin corona Detona con cada palabra, botona de cuenta como progresa No hay un debate, mejor que se mate Porque lo siento con un remate Escuchaste lo que te tiro 34 quedan, se enredan, no hay manera que ruedan Les doy las confusiones con tanto estilo Dios bendiga a mi gente, cuide mi salud Manténgame gozando y teniendo esta actitud Mostrándole a todos, pero como suena la virtud del rap Elevado muy bueno con la banda América del Sur Tiene 18 secos y mi banda anda de un modo que manda Y queda tanda, por eso es que el eco Les queda en la mente cuando suena este estilo Indiferentes no pueden ser porque así domino Pisa, pisa, los como hacia los MC No pueden hacerlo porque en esto me pongo crazy Pisa la zona de Lisa